Hola, me llamo Víctor y soy el administrador de MejorMetalGratis.com Hoy estrenamos sección concretamente de reseñas Y bueno, espero sinceramente que os sea de utilidad La banda madreleña de Heavy Metal Ocker Pretende un sonido actual pero conservando la potencia dura y actitud de los 80 Ellos se autodenominan auténtico Heavy Macarra Callejero en español Y escuchando su EP Miedo me parece una definición acertada Son 5 temas que saben a poco pero que dan una idea del rumbo y potencial que tiene la banda El sonido de la propuesta es limpio a la vez que contundente Y todos los instrumentos empastan bien y se escuchan con gusto En cuanto a la composición a mi me hubiera gustado alguna floridura más Pero esos son caprichos de alguien que hace música Ya que el público en general no va a echar en falta nada Y es que no por más tecnicismos que aportes Tiene por qué cuajar mejor tu música Esto lo tienen claro Y ofrecen una composición que dentro de su sencillez Engancha y resulta pegadiza China a la voz nos ofrece un registro interesante Que cuaja a la perfección con el gamberrismo que pretenden transmitir Con un timbre callejero pero no por ello ordinario Que se escucha con agrado y tiene detalles destacables Alberto y Lolo a las guitarras cumplen su cometido Y encajan muy bien con la composición vocal y la instrumentación en general Los solos de guitarra de Alberto si bien no destacan sobremanera Resultan ser contagiosos e interesantes El bajo de Luisito si bien no toma demasiado protagonismo Se acopla perfectamente con las guitarras Dándoles un poderío notable Para finalizar José a la batería acaba de rubricar Un trabajo bastante redondo y compenetrado En definitiva un grupo sencillo pero asentado Con las ideas claras y que nos ofrece un heavy metal macarra sólido y de calidad Con posiciones pegadizas y ejecución destacable Para un planteamiento atractivo a tener en cuenta Si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web Me despido y hasta la próxima